En mi mente todos miran, te están a recordar Tiempo pasa, pero su mente anda disculpada ¿Qué camino tomar al rey del sol? El mundo es irreal, quiero llorar El mundo es irreal, quiero llorar El mundo es irreal, quiero llorar Tiempo pasa, pero su mente anda disculpada ¿Qué camino tomar al rey del sol? El mundo es irreal, quiero llorar Tiempo pasa, pero su mente anda disculpada Tiempo pasa, pero su mente anda disculpada Tiempo pasa, pero su mente anda disculpada